Estamos donde vamos a ver el eclipse, ustedes dirán, pero ¿qué pasó? Claro, se llenó de nubes desde la mañana de hoy, producto de las condiciones meteorológicas que estamos teniendo en estos momentos. Es decir, en merda está el sol, Loreguille, pero arriba estamos metidos en la nube, y como lo vamos a ver de esta zona, a los 2.200 metros de altura, de la Sierra de Comechingones, queríamos venir al lugar y nos terminamos metiendo en la nube. Y en un momento nos asustamos, porque no sabíamos si seguir o no, porque noten que no hay visibilidad. Mirá, ahí esta maquinaria la tengo a unos 10 metros y recién la empiezo a ver. Claro, claro. Noten, no hay, es cero visibilidad, cero grados, chicos, en estos momentos. Acá arriba, hace un frío tremendo. Justamente acá empieza la caída, porque acá por algo se llama el filo. Si acá, a ver, si tuviésemos buena visibilidad, tendríamos una vista impresionante a todo lo que es el Valle de Conlara, ¿no? La zona magnífica que ya, en parte, José les pudo mostrar algo. Pero bueno, menos mal que en el camino nos encontramos con la gente de la Secretaría de Turismo que dijeron, no, no, sigan que el móvil está más arriba, porque encima no teníamos, tampoco señal no nos podíamos comunicar, y acá estamos. Los lugareños de la zona nos dijeron, banquen un poco, porque con este viento que hay, probablemente esto pueda abrirse en un ratito nada más. Les vamos a hacer caso. Está solamente acá la nubosidad. Obviamente, chicos, mañana no tenemos previsto esto, y no va a suceder esto. En caso de que sucediera, tenemos otros puntos justamente para reubicarnos, increíbles en toda esta zona. Pero vamos a estar acá, porque este es el mejor lugar de esta zona para verlo, con un paisaje increíble. Recuerden que estamos, Lore, a 2.200 metros de altura. ¿Sentís algo? ¿Sentís efecto? Sí, 2.200 en promedio tiene esta zona. No, ¿sabés que no? Yo por ahora no siento nada. Se siente el frío. Acá los chicos del móvil también me dicen que no. ¿No están apunados? Se siente el frío, eso sí. Por eso estoy totalmente tapado, porque con cero grado y con viento, se imaginan que estamos soportando una sensación térmica entre 3 y 5 grados bajo cero. Claro, claro, claro. ¿Sí? ¿Ya cómo está esto? Este es el yuyito. Fíjate cómo está. Mirá. Absolutamente congelado. Sí. Todo congelado. ¿Sí? Todo es como si fuese nieve. Mirá. Mirá el alambrado cómo está justamente, de lo que es la temperatura, obviamente, en estos momentos. Mirá, y te saco el hielo, mirá. De lo que es a esta altura, claro, no pudo estar el sol. Se mantiene la temperatura extremadamente baja, con varios grados bajo cero, dos grados. No se está marcando acá nuestro propio termómetro. Pero bueno, vamos a esperar un poco más. Sí, a ver, si en dos o tres horas esto no se logra liberar, vamos a bajar porque se hace de noche en un rato. Y la verdad que con esta visibilidad no es bueno estar, obviamente, por el camino. Pero vamos a aguantar un rato más, a ver si logra abrirse, y si no, haremos transmisiones desde más abajo. Porque bajás unos mil metros y ya es otro panorama. ¿Sí? Porque salí de la nube, porque te acercás un poco al cielo más despejado. Así que nos vamos a estar moviendo, obviamente, en vivo. Y lo vas a ver como los diferentes puntos que estamos. Como en San Juan, como aquí en el Filomerlo. Porque ya, chicos, es cuenta regresiva. Es un día y horas para este espectáculo colosal que vamos a vivir en la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!